Mi gente, mi gente, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y quiero que el día de ustedes y yo pasemos aquí un rato ameno, un rato agradable en esta videoreacción a la comedia mexicana, en este caso representación de una mujer, que a mí me parece que es bien difícil ser comediante y cuando es con mujer, ustedes dicen, no, es que debe tener tremenda personalidad, así que súper, además que ya la conozco, la gran India Yuridia, así que ustedes siéntense, colóquense cómodos, tómense en alguito, mientras ustedes y yo nos divertimos, ya había pasado un tiempo sin que yo hiciera videoreacciones a la comedia, porque les había comentado que tenía copyrights, algunos comediantes me dieron el copyright, que es como una sanción al canal, una vez uno completa tres, le cierran el canal, esperemos eso no suceda, hasta que no lleguemos hasta ese nivel, pero bueno, pues es que hay que seguir divirtiéndonos, hay que seguir riéndonos, a mí me encanta, disfruto de este momento de esparcimiento en el que me puedo sentar, relajar y nada, compartir con ustedes de la comedia mexicana, así que hagámosle, quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita para que YouTube te avance cuando subamos un video nuevo y Jorma es parte de nuestro club de seguidores, ¡síguenos! Fíjate, los vatos sí quisieran que uno lo reconociera, así se esfuerza mucho el señor en andar trabajando, todo el mendigo día, soportando cabrones que ni conocen, diciéndole jefe a un güey que le cae gordo, porque está frustrado tu marido, ¿cuántos maridos están frustrados? No, este cabrón, ¿eh? Estaba conmigo en la escuela, estaba bien burro, el cabrón, pero es tu jefe ahora, es tu jefe, te subates, te superó, pero vive frustrado el vato, es más, se frustran hasta con los vigilantes, ¿a poco no? Ah, pinche vigilante, es que eres dueño de la empresa. Pues no es, pero si se le pone no te deja entrar, cabrón, o sea, no es el dueño, pero como si lo fueras, te esté creciendo el poder, pues que le dio la empresa y se acabó, pero el vato se frustra por eso, y como que era, el vato es un cabrón en el jale y se desquita en la casa, ¿te fijas? Llegan encabronados y así de que uno, ¿cómo te fue? Bien. Pues ni también vienes enojado, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, nada más te estoy preguntando, te ves todo alterado, por eso, ¿qué quieres? ¿Y sabes cómo ando? Por eso te estoy preguntando, ¿qué te pasa? Dime, aquí estoy para apoyarte. ¿En qué me apoyas? ¿En qué me apoyas? Ay, ¿qué tal? No sabes nada del trabajo, ni nada, por eso mínimo platícame, a lo mejor no sé, algún consejo que yo te pueda dar. ¿Pues qué? ¿Sumo de problemas? Y es que te fijas que los vatos no saben ni platicar. ¿Será que las mujeres platicamos tan a gusto, tan rico? ¿Cómo? Por eso las mujeres nos pueden ir horas platicando, porque platicamos con pelos y señales, es más, las mujeres no necesitamos decir, traigo pedos, con tus amigas, te lo detectan, te juntas a tomar un cafecito, de repente una, güey, ¿estás bien? Y aunque tú lo quedas ocultado, decís, sí. A ver, chicas, intervención aquí. Aquí tenemos problemas, a ver, y todas, ¿qué pasó, güey? Y yo, no, no, de verdad, nada. Chicas, si los tuviera yo les diría, ¿verdad? Güey. Ya casi llorando. Ay, yo no sé qué, es unos que, es amigada. Así, o sea, porque te sacan eso. Y siempre tenemos una amiga que es bien metiche, pero, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, hombre. Es que yo ya tengo muchos días así. Sí, pero, ¿por qué? A ver, cuenta, otro café, pero, ¿qué pasó? No, hombre, son muchas cosas. Pues, aunque sea una, pero suelta algo. No, chingues, ya pedí otro café, no me lo voy a tomar solo. A ver, échale. Imagínate nomás, está la amiga, la emocional. Esa mujer por todo llora. Fíjate, ya te dio llorar y ella, uh, güey, ya está llorando contigo. Oye, no sé ni qué pedo, está pasando, pero ella ya lo siente, ya le está oliendo. Tenemos la distraída, la mujer de, sí, este, no sé. O sea, pero, o sea, ¿quién es la que se siente mal, tú o ella? Que las veo que están llorando las dos, ya que la emocional y a ti. Anda, no, tropedo, ¿eh? Tenemos la otra, espérense, espérense, selfie antes de, chas, imagínate. Y la sube aquí, aquí solucionando problemas. Vamos, cabrón. Sobre esas amistades. Pero, sí o no, señoritas, platicamos nosotras así tan a gusto, así de... Es que haz de cuenta que yo estoy teniendo ya días bien difíciles con mi esposo porque... No sé, no sé, no nos entendemos. O yo andaré sensible, no sé. Es que haz de cuenta. Estábamos acostados, estábamos dormidos. Y luego... No, pues sonó el despertador. Y luego ya, lo apagué. Y luego haz de cuenta que... Me dieron ganas de hacer pipí y luego ya. Me levanté y fui. ¿A poco no platicamos así? Oye, todo. Las señales y para acá. Y fui y regresé y me senté. Y volqué para acá. Así platicamos todo. Y las amigas están tan metidas en la plática que... Es más, si se te pasa algo, ¿no? Y lo ya dice pipí y lo ya. Pues ya me fui. Güey, ¿no te limpiaste? Ah, sí, güey. Me limpié y lo ya. Así, así platicamos. Por eso cuando quieres platicar con el esposo, ¿Piensas que te va a platicar de esa misma manera? No. Las pláticas de los vatos son raras. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Pues, ¿qué? Pues, ¿el trabajo? Cada uno tiene hasta la madre mía. No sé. Una vez te digo, yo cualquier día voy a explotar y a la chingada del trabajo. Por eso, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es el...? O sea, si lo vas a dejar, pues dime. Por eso. Es que escúchame, escúchame. ¿A ti se te hace bien? Que todos vengan contra mí. ¿Eh? ¿Qué por qué? O sea, yo llego. ¿Sí? Y, ah, que llegas. ¿Ok? Tu mente empieza, llegas. A hacer mi historia. Llego. Y luego. No, güey, que tú. ¿Quién sabe qué? Que te faltaron unas cosas acá. Y le digo yo, por eso, güey. ¿Qué me faltó? No, es que tú. ¿Qué? Que le dijiste al otro, güey. Y le dije, no, güey. A mí no me estás diciendo nada. O sea, ¿a qué trae su bronca? ¿A qué trae su pedo? Ah, no. Llega el otro y también. Y le dije, no, sí, güey. Tú le dijiste que quién sabe qué. Y digo yo, pues, güey. ¿Y quién les dijo? Ah, que la madre. Ah, un desmadre que se hizo. Fíjate. ¿Qué le entiendes al vato de lo que te está platicando? ¿Qué consejo le puedes dar? O sea, nada más le dice uno, no, pues, está cabrón lo que te está pasando. No, no tenemos otra cosa que decirle porque no le entendemos a su plática. Ni siquiera saben platicar. Y así son entre ellos también. Nomás ellos entienden de lo que hablan. Cuando hay reuniones, ya ves que siempre se hacen grupitos de viejas y grupitos de vatos. Los vatos, yo he pasado de pura drevia así como que, ay, a ver de qué hablan. A ver, pues, para tratar de entenderlos, ¿verdad? No, me quedo igual, yo me regreso. No, no sé, yo estoy mal, yo estoy mal. Me siento hasta tonta que no comprendo porque las platicabas de ellos. No, güey, ¿sí viste el vato este de acá? Ah, Simón, güey, sí lo vi. Y el otro, ¿a quién, güey? Al que estaba acá. Ah, sí, es cierto. Y yo, te lo prometo que yo, ¿cuál vato? Dígame, ¿cuál vato? Porque me entra así la ansiedad de saber cuál chingado vato es, de qué están hablando. Mis amigas me hubieran dicho, aquel vato, qué hijo, qué hijo y qué padre, y hasta foto. Este cabrón, así. Ellos no, ellos entienden las señas, yo no sé qué les está pasando. Así son, imagínate nomás. Y en todo quieren andar de metiches. Digo, a ti que no te vean así toda cabizbaja, porque lo que cae gorda es que te preguntan y te dejan con tu respuesta. Te fijas, la mayoría de las mujeres, pues, nos deprimimos a veces por nuestro cuerpo, porque sales, te bañas, ¿verdad? Y, pues, te vas a poner algo bonito, donde te midas lo que te vas a poner y no te quede como tú querías. Te deprimes. ¿Cuántas mujeres no duramos en calzones y brasier? Chingo de ratos, sentadas en la orilla de la cama. Los vatos piensan que nos gusta ver la tele así. En ropa interior. No, señor. Está uno deprimida. Pero el vato va y en vez de decirte que tienes, mi amor, estás bien. No, se te queda bien. ¿Así te vas a ir o qué pedo? Ay, no. No, ya. Ya no voy a ir yo a ningún lado, ya. Ahora, ¿por qué? Porque no tengo ropa. ¿No tienes qué? No tengo ropa. Ah, cabrón, ¿no tienes qué? Entonces, ¿qué chingos es eso? Te he invadido, te he invadido. ¿Qué pedo? ¿Tantas garras? ¿Qué es eso? O son chocolates, o qué pedo. Yo no estoy viendo bien. Totalmente sí. Yo tengo ropa que me quede. Ahorita me puse, mira, son tres cambios los que llevo y... Estoy bien gorda yo. Ese no me cierra. Al otro ni siquiera me subió. Me quedó aquí a media pierna. Ay, no. No, no, no tengo que ponerme. Es donde te esperas que el vato te diga, mi amor, con lo que te pongas, te ves hermosa. ¿No? Sigue le tragando. Sigue le tragando. Y todavía te echaste cinco tacos en la mañana. Fíjate. Hasta la contabilidad te lleva en los ingelices. ¿Te fijas cómo son? Las mujeres. Ves a tu vato en calzones, sentado en la orilla de la cama, con cara de depresión. No le dices, así te vas a ir. No. ¿Qué tienes? Viejo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No, y el vato te va a decir, nada tú viendo la tele, porque a ellos sí les gusta ver la tele en calzones. Así de fácil y sencillo. Tal cual, tal cual. Ay, Dios mío. Bueno, cuestiones para aclarar de lo que ya dijo al comienzo. Subirse al guayabo. Les voy a contar que eso me ha pasado cuando les he escrito en las historias de Instagram que digo, no quiero tomar mucho porque al otro día me da guayabo. Y algunos de ustedes me explicaron que eso significa, bueno, pues ustedes ya saben lo del doble sentido, pero en Colombia que a uno le dé guayabo significa tener resaca al siguiente día. Lo otro con respecto a que las mujeres somos súper detalladas en nuestras conversaciones. Hombres, escuchen esto, escuchen esto, pongan atención. Ustedes no tienen idea. Ustedes no se alcanzan a imaginar en su mente el nivel de detalle al que nosotras las mujeres llegamos en las conversaciones. Me encanta, me encanta. O sea, en todo. O sea, estamos en todo y es con detalle al pie de la letra en todas las cuestiones. Así que nosotras las mujeres somos así, pero obviamente con la mejor amiga, ¿no? Cuando hay confianza, cuando ya hay una amistad establecida. Yo, por ejemplo, no es que vaya a contarle todas mis cosas íntimas y privadas a cualquier persona. Obviamente no, pero cuando uno tiene esa amiga, uno no venga, pero siéntese aquí, mija, y venga, cuénteme cómo fue. Aquí le hizo, no le hizo, cómo, por dónde sí, no. Ah, muy bueno. No, pero sí, la verdad es que sí somos muy, muy al detalle. Cuando hay drama y cuando hay pelea, ¿qué le dijo? Y que usted, ¿qué le respondió? Y que miró y respiró, ¿o no? Tal cual. Esto es muy cierto. Y he visto también los hombres, que los hombres, las conversaciones de los hombres, o por lo menos lo que yo he podido escuchar, así cuando, como que, como decía, ya uno se va al grupito a mirar, o están hablando de películas, o están hablando de caricaturas, Dragon Ball Z o alguna vaina así por allá, siempre están hablando de eso. Y uno como, ok, pueden tener los años que tengan y están hablando de eso. ¿De qué más hablan los hombres? No creo que hablen mucho de mujeres, honestamente. O sea, sí hablarán como, uy, eso está buena y ya. Pero no son así como que al detalle, como nosotras. No todos. La verdad es que la mayoría no lo son. O no creo. Ustedes cuéntenme si es de otra manera y he estado engañada todo este tiempo. ¿Qué otro tipo de conversaciones hablan? No, básicamente de películas y de caricaturas. O sea, o de juegos, de videojuegos o cosas así. O sea, básicamente, nunca terminan de crecer. Siempre están hablando de las mismas conversaciones que tendría un adolescente. Tal cual. No, mentiras. Pero sí, sí, básicamente sí. Y lo último con respecto al cuerpo. Ay, es que para nadie es un secreto que a nosotros las mujeres nos toca una presión muy fuerte a nivel social de cómo está nuestro cuerpo, de que si estamos delgadas, que si estamos voluptuosas, que si estamos divinas, que si estamos perfectas. Y lastimosamente, pues sí, es una realidad, es una carga, es una presión más para la mujer. O sea, está mayormente en la mujer. El hombre no, el hombre se pone un jean ahí, suelta una camisa y ya se ve bien. Pero nosotras, que si nos comimos un taquito de más, que ya se nos marca aquí el gordito, que la celulitis, que la nalga, que tal, que si no es voluptuosa, que aquí, allá. Es muy difícil. O sea, realmente es muy difícil poder alcanzar los estándares de la sociedad. Especialmente hoy en día cuando uno ve esas cuentas de Instagram de mujeres perfectas, divinas, hermosas y fit. Yo a nivel personal, debo decir que en mi adolescencia, y aún sigo teniendo algunas inseguridades, pero la vida es tan complicada y tan difícil en otras cosas, que a veces eso pasa a un segundo plano y uno dice, güepucha, estoy sobreviviendo al día, tengo que hacer esto, tengo que trabajar, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Que yo creo que eso pasa a un segundo plano. Y a nivel personal, yo creo que sí que, ah, yo estoy como muy relajada por ahora, ¿no? De pronto ya cuando uno tenga hijos, el cuerpo ya cambie más, y uno diga, no, si necesito una ayudita ahí del bisturí, ¿por qué no? Uno nunca sabe. No digo, nunca digas nunca. Quién sabe, hasta aquí les estoy contando toda la experiencia en el futuro. No sé, si hay una cirugía y no es tan estética así del cuerpo, que me gustaría hacerme y siempre la he tenido en la mente, ustedes a ver, ¿cuál creen que sería esa cirugía? Obviamente que sí les voy a contar porque lo quiero hacer relativamente pronto y obviamente les contaría todo el proceso. No es nada ni de, no es nada voluptuoso ni de volumen, así que no se hagan ilusiones. No es nada con ese tema. Pero, pero sí, sí es algo que he querido siempre hacerlo y que no es tan tan complicado. Pero que se los voy a compartir más adelante. Espero, no quiero decir nada porque tal no se me den. Pero, pero bueno, volviendo a ese tema de la presión, sí, lastimosamente las mujeres tenemos más esa presión, pero yo creo que esos estándares se están cambiando poco a poco, precisamente porque el rol de la mujer hoy en día también se ha inclinado más hacia lo profesional, hacia lo académico, y no solamente a que se vean divinas perfectas. Entonces, nada, pues la India Yuridia siempre me sorprende con su capacidad de entretener al público y de hacer todas estas voces. Yo digo, wow. Y aparte, pues de que tiene toda la razón en todos los comentarios que hace. Buenísima. Ella me encanta. Siempre habrá una gran risa con los monólogos de ella. Pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludo muy especial a Octavio Saleta. Acá está tu saludito. A veces me demora un poquito, pero aquí están guardaditos en la lista. Ustedes tenganme paciencia. Por otro lado tengo a Adrián Araujo. Y por él fue que hice este comentario, porque él me dice como que, ay, no, nunca me hiciste finalmente el saludo. Aquí está. No te preocupes, Adrián. Al contrario, sé que siempre estás muy activo en los comentarios. Mira, ahí coloqué varios de los que has hecho. Y de verdad lo agradezco mucho. Eso para mí es una manera de apoyo. Que estén ustedes aquí activos, que me estén comentando sus opiniones personales. De verdad que muchas gracias. Así que aquí están. Aquí están. Más vale tarde que nunca. Y por último tengo a Javier Salgado Castillo. Dice que después de México, su país, obviamente el país que más ama es Colombia. Así que gracias, me encanta eso. Hay muchas características que nos unen. Sí, así es. México se encuentra al sur de América del Norte. Colombia se encuentra al norte de América del Sur. Uy, eso está interesante. Aquí coloca otras similitudes con respecto a los océanos. Dice que en México aman la cumbia. Sí, ya por ahí pudimos ver. Dice que ha ido a Bogotá. O que una familia de Bogotá visitó su hogar. Y que le dijo que bueno, que era bonito. Que es una hermosa capital. Y espero. Así es. Yo también deseo pronto poder tener la oportunidad de ir a México. Y muchas gracias por tus deseos hacia mí. Y me saluda desde la ciudad Cosa Maloapan, Veracruz, México. Uy, me encanta cuando me dicen de qué parte me saludan. Gracias, de verdad. Gracias, gracias por todo el cariño. Recuerden que ustedes pueden pedirme el saludito. Tanto por acá, por YouTube. Que siempre los estoy leyendo. O incluso por Instagram. Si quieren darme un saludito también ustedes. A veces me demoro un poquito. Porque pues entiendan que tengo mi trabajo normal. Aparte hago esto de YouTube. Yo soy la que edito, la que grabo, la que hace todo. Y pues tengo una vida, ¿no? Aparte de todo. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Pero llega porque llega tarde. Más vale tarde que nunca. Pero llega. Inclusive algunos, cuando les respondo por Instagram, me mandan un mensajito. Y a veces me dicen, bueno, como que no creo que vayas a leer este mensaje. Pero pues igual te lo envío. Y cuando les respondo, me respondiste. Y yo como que sí, claro que sí. Porque pues justamente eso se trata. De poder tener esta cercanía con ustedes. De que ustedes me cuenten su opinión. De que me digan qué recomendaciones tienen para que yo vea. Para que yo reaccione. Para que nos saludemos. Para que me cuenten de dónde son. Y bueno, todo este tipo de cosas. Solamente que a veces me muero un poquito. Pero ahí los tengo muy presentes. Entonces, bueno. Gracias, gracias por estar aquí conmigo. Por haberse divertido. Ya saben que si quieren apoyarme. Y si les ha gustado este video. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal. Activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ningún video. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Chaito.